Para todos los boquenses el cuadrito de mi amor va esta alegre estarantela con todo mi corazón Boca Junior, Boca Junior Boca Junior Boca Junior En la boca estamos de fiesta, todo el mundo cantando está Esta alegre estarantela que la orquesta tocando va Las parejas danzan alegre dando un grito de corazón Viva boca nuestro cuadrito con armando su propulsor Boca Junior, Soblor y Tradición De Argentina el noble gran campeón Siempre firme tus hombres con valor Luciéndose en la cancha muestran su condición Boca Junior luchando con tesón Vas mostrando tu garra de campeón En tu día te dejo mi canción Deseándote mi triunfo de todo corazón Viva boca, viva boca el eterno gran campeón El que triunfa en la vida por su noble corazón Tu ciudad tan deportiva de Argentina Tu ciudad tan deportiva de Argentina orgulloso Con armando siempre al frente que es tu viejo conductor No, 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 no